Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Si tú eres nueva por aquí y no me conoces, yo soy Karen Espejo y bueno, hoy les tengo un video bien diferente porque me voy de viaje y tengo una maleta muy pequeñita, solamente artículo personal, así que esta es la que voy a estar usando. Vamos a ver si acá me cabe todo lo que quiero llevar porque ustedes saben que las mujeres llevamos muchas cosas y acá tengo un reguero de las cosas que elegí y las tengo, ni siquiera las he doblado porque simplemente saqué lo que quería y las voy a ir doblando a medida de que la vaya poniendo ya en la maleta. Vamos a ver si lo logramos y tengo un poco de nervios, pero bueno, vamos a ver, empezamos. Bueno chicos, quise hacer una intervención porque quería decirles cosas importantes que pueden y que no pueden llevar en su artículo personal porque recuerden que este tipo de maletas no se va a registrar, es decir, que esa no es de las que tienes que hacer la fila para registrarla y que se va en la bodega, sino que siempre la vas a tener a tu lado, ¿no? Entonces hay un momento donde tenemos que pasar como por unos rayos X que les va a sacar una foto que ellos pueden ver por el computador más o menos qué cosas hay adentro. Pueden que te digan que retires la ropa y te dejen pues ver lo que tú llevas, cosas que no pueden llevar. Importante entonces no llevar ni tijeras, ni tijeras de estas que son puntudas muchísimo menos, estas pinzitas que con estas nos depilamos las botan, estos cortacutículas o lo que es también cortaúñas los botan, casi cualquier implemento para hacer cosas con las uñas que medio tengan filo lo botan, todo ese tipo de cosas lo botan, esto aunque son unas tijeras que tienen una punta plana las botan. Tengo entendido que también botan cosas que son, que pueden producir fuego, entonces encendedores y ese tipo de cosas también se las van a botar, así que no las lleven en, si ustedes solamente tienen artículo personal, no las lleven. Si tienen artículo personal y también maleta de bodegaje, que si ustedes pueden haber pagado las dos, entonces traten de dejar todo eso en la maleta de bodegaje. Así que cualquier cosa que sea considerable cortopulsante o de alguna manera que pueda hacer algún daño a otra persona, pues eso no se los van a dejar pasar y lastimosamente se los van a tirar. Otra cosa que lastimosamente no pueden llevar en su equipaje de mano son este tipo de champús, vean, este es el que yo uso, tengo acá mi acondicionador y tengo aquí un tratamiento para el cabello. Todo esto no lo pueden pasar. Ningún producto líquido que pese más de 100 mililitros pueden pasarlo. ¿Y cómo hacemos para saber que mide más de 100 mililitros? Bueno, pues en mi caso yo conseguí un kit viajero, que lo van a ver un poquito más adelante donde les muestro detalles, lo que empaqué, que venía con el acondicionador, el champú, el mismo tratamiento y además una cremita, todas por 100 mililitros. Y miren, aquí los tengo, son los mismos productos, solamente que me conseguí las con la presentación de viaje, que son más pequeños. El normal tiene 500 mililitros y estos solamente tienen 100 mililitros, así que si ustedes compran algo más grande que 100 mililitros, se los van a tirar. Otra cosa muy importante es que la gente, porque piensa que quizás estos son artículos muy personales y que no tienen nada de malo, pues se los van a poder pasar. Y en realidad no. Esto de igual manera supera lo que es permitido, así que lo que yo hice fue comprar unos tarritos viajeros, estos, vean, aquí reenvase lo que fue el protector solar y aquí reenvase lo que era el repelente. Así que me llevé estos y con estos hice también, pues en vez de llevar el grande, hice, compré esto. Y la verdad fue bastante útil porque me ahorró muchísimo espacio y pues obviamente también lo iba a poder llevar y no comprarlo allá en mi destino, que iba a ser seguramente pago en dólares, así que iba a ser más costoso. Bueno, así que eso es lo más importante, como las cositas que ustedes no deben llevar. Del resto todo lo pueden llevar, pero tengan en cuenta, por ejemplo, el agua micelar que yo uso para desmaquillarme también viene grandecita y lo que hice fue envasarla en uno de antibacterial, que más adelante se los muestro. Pero también Garnier sacó una presentación viajera que también pesa 100 mililitros, así que busquen este tipo de presentaciones viajeras y si definitivamente el producto que quieren llevar no la tiene, entonces busquen este tipo de alternativas, estos tarritos y ustedes mismos lo reembasan. Tienen que tener en cuenta que otra cosa que la gente a veces no tiene en cuenta es que lo que es el alcohol, el licor y también incluso el agua, se las botan, chicos. O sea, se las botan si pesan más de 100 mililitros. Entonces traten de no llevar de recuerdos para su casa o para ahorrar alcohol y, bueno, hallar no comprar, porque en realidad eso se lo van a botar. A menos que lo lleven, como les digo, en la maleta grande, que es la maleta que sí se registra, pero si ustedes tienen un viaje como el mío, que yo solamente payé artículo personal para que el tiquete salga muy económico, pues eso no lo pueden llevar porque pues en realidad va a ser una pérdida y simplemente lo van a tirar. Tengo entendido que tampoco pueden llevar baterías, así que lo que son pilas y cosas así tampoco lo deben de llevar. Lleven únicamente lo necesario y cosas que ustedes vean que de verdad necesitan porque cualquier cosita puede ponerlos en su contra. Por eso mismo busqué productos en miniatura como este desodorante y como las cositas que les muestro adelante en el video de como todo lo que yo empaqué. Por ejemplo, las gafas de piscina, más adelante se las muestro, tienen una cajita, pero yo las decidí llevar sin cajita porque sentía que ya tenía pues mucho espacio que no me iba a caber. Otra cosa que yo también siempre llevo es este armario joyerito para llevar accesorios que quiero combinar y tampoco lo pude llevar, así que porque ya esto hace bastante espacio, así que lo que hice fue sacar los accesorios y en un bolsillito que traía la maleta, en una bolsita de accesorios los metí porque no había de otra. Otra cosa que les recomiendo es dejar un bolsillo que ustedes tengan a la mano, o sea, que sea accesible, no que quede adentro donde tienen todas sus cosas para poner lo que es el pasaporte, su celular, quizás el cargador, cosas que ustedes necesitan y requieren rápido porque esas son las más importantes, de pronto el dinero, tarjeta de crédito, ese tipo de cosas porque pues como les digo no van a tener que estar sacando todo para cualquier cosa importante, así que sí es importante que la maleta que elijan tenga al menos uno o dos bolsillos afuera y que no esté mezclado con la ropa para que ustedes ahí puedan poner las cosas más esenciales, ya que sólo van a tener ese artículo personal y nada más. Las cámaras, cámaras de video, cámaras de fotografía, cargadores y todo eso, sí lo pueden llevar, es permitido, así que no hay ningún problema, computador, tablet, todo eso también lo pueden llevar, sólo que la tienen que tener de muy fácil acceso porque cuando ustedes vayan a ir a la revisión eso se pone en una canastica y no van a estar sacando toda la ropa porque como si lo dejaron en la parte de abajo de la maleta fatal porque la van a tener que sacar sí o sí, entonces siempre déjenla en un fácil acceso para sacarla y pues que pueda pasar por los rayos X y ellos puedan ver que no hay ningún problema. Obviamente si tiene algo sospechoso van a pedir, incluso hay muchas veces que incluso abren las dos portátiles y todo eso, pero si tú sabes que vas completamente bien pues no hay ningún problema, así que sí puedes llevar cámaras, sí puedes llevar computadoras, tablets, todo eso, pero como les digo, también tienen que tenerlo accesible para que en cualquier momento lo puedan revisar. Bueno, yo creo que hasta aquí esta intervención, ahora sí les voy a mostrar cómo fue que hice todo, o sea, todo lo que quería llevar en una maleta tan pequeñita y sí lo logré. Así que acá les muestro y si tú eres mujer vas a saber lo importante que es llevar tantas cosas, outfits, vestidos de baños diferentes, accesorios, todo eso lo logré y bueno, acá les voy a mostrar así que sigan viendo. Bueno, y como se dan cuenta acá tengo regada toda la ropa, estaba mirando que por ejemplo esta blusita combinada con esto, esta blusita con esto, o sea, tenía todo así, por eso es que no he organizado absolutamente nada, pero ya vamos a ver. Bueno, como se pueden dar cuenta estoy en otra habitación donde normalmente ven, es que acá es donde tengo mi closet y mi ropa, así que voy a empezar. Lo primero que voy a empezar es a seleccionar las, como las pantalonetas, como es clima cálida, entonces voy a llevar como chorcitos y ya les tengo a cada uno como su conjunto, así que ya tengo eso como un poco más adelantado. Entonces vean, tengo aquí este chorcito que lo tengo en compañía con esta blusita, esto es lo que voy a empezar a empacar. No sé si primero meter todo, sí voy a meter primero todos los chores y después las blusas. Ahora tengo este otro chorcito con, tengo pensado ponérmelo con esta, con esta blusita o si no, con esta otra blusita. Ahí está, estas blusitas, estos top crop. Y este chorcito negro lo voy a usar con esta blusita verde que también es como un top crop. Tengo esta verde y tengo esta azul, voy a llevar las dos para ver qué tal en el momento que me esté cambiando cuál me decido. Y por último tengo otro negro pero este sí ya es como más, saben, como más de este estilo así para playa y este lo tengo para con esta blusita que es así como tejida. Igual puedo cambiar la decisión ya después de que todo lo tenga ahí. También quería llevar como este vestidito para la playa, vean cómo es así como tiene la espalda libre y este hace muchos años no me lo pongo porque pues porque sí en realidad no me lo he puesto porque antes no me he quedado pero como he bajado un poco de peso pues me lo quiero llevar a ver qué tal y voy a llevar este como cuando uno quiere ponerse así nada que le esté apretando pues este. Respecto a las pijamas voy a llevar esta que es como un vestidito voy a llevar esta que es como un vestidito vean es muy bonita y voy a estar llevando esta también que es como un poco más más íntima ¿no? Esta tiene esta partecita así en la parte superior entonces es súper bonita yo la verdad es que como voy de paseo y no conozco ese lugar y quiero tomarme fotos bonitas algo que sí necesito llevar sí o sí son diferentes vestidos de baño para cada día y bueno como no hacen tanto vuelto pues voy a tratar de llevarlos este es el primero que voy a llevar oigan no sé cómo mostrárselos en realidad está un poco complicado pero si me tomo una foto se los pongo por acá este lado o si encuentro la foto de la modelo cuando lo compré este es más o menos como así bueno este se los voy a estar mostrando este ya se los he mostrado por mi Instagram este es casi nuevo solamente me lo he puesto una vez enfócate es así y este lo tiene o sea lo tenemos en conjunto con mi esposo así que también como él va conmigo pues chévere llevar para combinarlo este otro vestido en realidad todavía no sé si lo voy a llevar primero me lo voy a probar en la noche para ver si me queda este lo cumplí hace años y literal nunca me lo he probado porque o sea sí me lo he probado pero no lo he usado así como en piscina porque no sé no me convencía cómo se me veía pero pues acá lo tengo para ver qué tal bueno les voy a ir dejando por acá cómo es que se ve todo esto así desordenado y bueno vamos a empezar ahora sí como les dije esta es la maneta que tenemos predestinada así que vamos a empezar voy a empezar con los shorts y voy a hacer rollitos así rollitos así este es el que voy a estar usando que es un kit viajero de Angelux este tiene el shampoo de cebolla el acondicionador el tratamiento capilar y una cremita todos vienen por 100 mililitros así que pasan por la maleta no hay problema si pesaran un poquito más de 100 te los botan así que este es kit viajero es especial yo uso estas dos presentaciones estas tres presentaciones en grande y pues la crema es la primera vez que la voy a probar así que en este tarrito envasee agua micelar así que esta es mi agua micelar este es el desodorante que voy a llevar y los contornos de ojos que yo uso constantemente este es el que uso en la mañana y este es el que uso en la noche así que voy a llevar los dos y este es el serum que uso en la mañana y este es el que uso en la noche y también voy a llevar los dos después de los serum siempre me pongo mi cremita hidratante esta es de Pons y esta es la que voy a estar llevando así que no se y así quedó chicas pues esto no me ocupo pero ya llevo otros así que no hay problema este bolsito es donde voy a llevar mi celular así que pensé que no es necesario meterlo lo puedo tener acá colmado con el pasaporte y así y pues las gafas las gafas estas de piscina y los accesorios estas dos cosas son las últimas las únicas que me preocupan porque esto pues si no me no me entran no importa pero estas dos le diré a mi esposo a ver si él tiene espacio y pues que me haga el favor de llevarlas y bueno ya hasta aquí este video en realidad no tengo como donde pesarla y pues espero que no la pesen no sé cuánto pesa la verdad pero espero que no la pesen así es como quedó y bueno vamos a ver qué tal nos va en el viaje así que estén pendientes no se olviden de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan todos los videos que tenemos aquí en este canal y no se olviden pasar por mis redes sociales que se las voy a dejar por aquí en la parte de abajito nos vemos muy pronto el próximo miércoles bye